La pequeña Roma nació durante la noche de este miércoles con un peso de 3,555 kilogramos. Laura Escanes y Risto Umegide se convirtieron durante la noche de este miércoles en papás de la pequeña Roma, su primera hija en común. La propia pareja era la encargada de desvelar la buena noticia a todos sus seguidores a través de las redes sociales, donde ambos han compartido la hora exacta a la que se ha producido el nacimiento. Roma llegó a las 11 y 52 con un peso de 3,555 kilogramos y se encuentra en perfectas condiciones, tal y como ha señalado Risto en una serie de stories que ha subido durante la mañana de este jueves. El presentador de Todo Es Mentira ha agradecido todos los mensajes que le han llegado durante las últimas horas de conocidos, amigos y familiares. Es desbordante la cantidad de cariño que hemos recibido, ha afirmado un Risto u visiblemente emocionado. Por otro lado, ha afirmado que tanto Laura como Roma están bien, la madre y la hija están perfectamente, estamos super felices. Además, Risto u ha avanzado que tanto él como la influencer estarán unos días alejados de las redes sociales, espero que entendáis que estemos más desconectados estos días porque tenemos que estar a lo que tenemos que estar. Ya estás aquí, escribía escanes en su cuenta de Instagram anoche tras dar a luz a Roma, mensaje que acompañaba de una imagen en la que se leía la fecha y la hora del nacimiento junto al peso del bebé. Tus primeros números, señalaba Risto u por su parte. ¡Suscríbete al canal!